Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy veremos el tema de Impuesto a la Renta de Personas Naturales, Rentas de Capital. Los tópicos que veremos el día de hoy son Rentas de Primera Categoría, Cálculo del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, Rentas de Segunda Categoría y Cálculo del Impuesto a la Renta de Segunda Categoría. Rentas de Primera Categoría. Cuando hablamos de Rentas de Primera Categoría, la Ley del Impuesto a la Renta peruana nos dice que son Rentas de Primera Categoría los alquileres de predios, los subarrendamientos de predios, las mejoras introducidas a un predio, la cesión de muebles y la cesión gratuita de predios. Cabe resaltar que cuando nos referimos a predios nos estamos refiriendo a inmuebles, que pueden ser casas, pueden ser terrenos, pueden ser departamentos. Y cuando hablamos de bienes muebles nos estamos refiriendo a vehículos. Cálculo del Impuesto a la Renta de Primera Categoría Veamos un ejemplo. El señor Julio Campos Robles, por todo el año 2009, alquila su casa amoblada ubicada en Barranco a su sobrino Alfredo Campos, quien se encuentra estudiando en la universidad y no cuenta con muchos recursos, cobrándole 300 soles mensuales. El valor del predio, según el autoavaluo de la casa, es de 120,000 soles. Cálculo del Impuesto a la Renta de Primera Categoría Lo primero que tenemos que hacer es calcular el impuesto mensual. Para ello, tenemos que establecer la renta bruta mensual, que en este caso es de 1,500 soles que se pactó el alquiler. La ley del Impuesto a la Renta nos dice que tenemos derecho a deducir un 20% de esa renta bruta mensual, que en este caso vendría a ser 300 soles, lo cual nos da la renta neta mensual, que es la renta bruta menos la deducción efectuada, que para este caso sería 1,200 soles. A esta renta neta le aplicamos la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, que es de 6.25%, lo cual nos da un Impuesto a la Renta de Primera Categoría de 75 soles. Para saber si hemos pagado correctamente, el siguiente paso es comparar esta renta percibida contra la renta ficta o renta mínima presunta. Para ello, estableceremos la renta bruta anual pactada, que viene a ser el alquiler mensual por los 12 meses del año, que para nuestro ejemplo sería 1,500 soles por 12 meses, que era 18,000. Esto se comparará contra la renta mínima presunta, que se calcula multiplicando el valor del autovalúo por 6%. En este caso, el valor del autovalúo es 120,000 soles multiplicado por 6% nos da un monto de 7,200. Luego comparamos y vemos que no hay renta bruta anual por regularizar, dado que la renta bruta anual pactada es superior a la renta mínima presunta. Sin embargo, es pertinente precisar que en el caso que la renta mínima presunta fuese superior a la renta bruta anual pactada, en ese caso sí habría impuesto por regularizar. En este caso en específico, en este ejemplo, la renta bruta anual pactada es superior a la renta mínima presunta y, por lo tanto, no ha habido impuesto anual por regularizar. Rentas de segunda categoría De acuerdo a la ley del impuesto a la renta, son rentas de segunda categoría, la venta de inmuebles, la enajenación de valores mobiliarios, los dividendos percibidos, los intereses, regalías, ingresos o ganancias provenientes de instrumentos financieros derivados, las rentas vitalicias y la cesión definitiva o temporal de derechos de llave, marcas, patentes o similares. Cálculo del impuesto a la renta de segunda categoría Ejemplo Para resolver este ejercicio, tenemos que tomar en cuenta un concepto que contiene la ley del impuesto a la renta, que es el de casa habitación. Lo que nos dice la ley del impuesto a la renta es que si una persona vende un inmueble que es considerado casa habitación, no va a pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Pero ¿a qué consideramos casa habitación? Es a la propiedad que estuvo en poder de la persona por lo menos dos años y que no está destinado al comercio. En este caso, en el ejemplo, la señora Jeanette va a tener que tributar por la ganancia capital por la venta de su inmueble. ¿Por qué? Porque lo vendió antes de dos años y por lo tanto, esta casa no califica como casa habitación, aunque sea su única propiedad. Además, para poder calcular el impuesto a la renta de segunda categoría, la ley del impuesto a la renta nos pide que ajustemos el valor del inmueble por el factor de corrección monetaria, que en este caso será de 0.99. Cálculo del impuesto a la renta de segunda categoría, solución. Lo que tenemos que hacer en principio es establecer el valor de venta del inmueble, que para este ejemplo es de 200.000 soles. Luego, le descontamos el costo computable actualizado, que viene a ser el costo de adquisición del inmueble multiplicado por el índice de corrección monetaria. En este ejemplo, el inmueble fue adquirido en 120.000 soles y el índice de corrección monetaria es de 0.99. Por lo tanto, el costo computable del bien será de 118.800. Luego, tenemos que calcular la renta brunta por ganancias de capital por enajenación de inmuebles, que es el valor de venta menos el costo computable actualizado, que viene a darnos, en este caso, 81.200 soles. Luego, tenemos que efectuar una deducción del 20% que nos permite la ley del impuesto a la renta, aplicado a la renta bruta, que en este caso nos da 16.240 soles, y con ello hallaremos la renta neta por ganancias de capital por la enajenación del inmueble, que viene a ser la renta bruta de 81.200 menos la deducción de 16.240, dándonos una renta neta de 64.960. A esta renta neta le aplicaremos la tasa del impuesto a la renta de segunda categoría para enajenación de inmuebles, que es de 6.25%, lo que nos da un impuesto a la renta de segunda categoría de 4.060 soles. Las rentas de capital comprenden a las rentas de primera y segunda categoría. ¿Qué se considerará rentas de primera categoría? ¿Qué se considerará rentas de segunda categoría? El día de hoy aprenderemos ello.